Ok, ok, hoy vamos a hablar de Boeing, 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 empresa que crea, bueno, aeronaves, vamos a hablar de ella, vamos a hacer un análisis técnico muy rápidamente. ¿Qué pasó con Boeing? Boeing le pasó que se estalló una puerta, tuvieron que aterrizar por emergencia y con ese escándalo tuvieron que revisar más aviones Boeing. Y eso ha sido un escándalo y la acción efectivamente ha tenido presión por eso mismo. Y aquí tenemos a Elon Musk criticando a Boeing. ¿Quieres volar un avión donde prioricen la contratación de ellos sobre tu seguridad? ¿O eso realmente está sucediendo? Lo que están criticando aquí es que están diciendo que Boeing dan ciertos, por lo que tengo entendido, ciertos salarios, ciertos beneficios a estas personas a pesar de que no tienen buena seguridad por lo que pasó con la puerta. Entonces, aquí dice lo siguiente. Escuchamos un vistazo acerca de Boeing de ahí. Las presentaciones corporativas de Boeing ante la C revelan que a los principios del 2022 el plan de bonificación anual para recompensar a los directivos ejecutivos por aumentar las ganancias por los accionistas y priorizar la seguridad de ese modifico para recompensarlos así alcanzando a los ejecutivos. Lo que estoy viendo es que, de pronto me equivoco, están aumentando las bonificaciones para los ejecutivos, ganancias para los accionistas y priorizar la seguridad. Se modificó para recompensarlos y alcanzar los ejecutivos de DI. Bueno, por lo que veo, los directivos están teniendo bonificaciones y, bueno, la seguridad por lo que veo no ha sido tan buena. Oye, tan interesante. Diversity, equity and inclusion. Ok. Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? El 40% del salario potencial de los ejecutivos está en ese programa de pago de incentivo anual. Entonces, si logran esa bonificación, pues, hombre, cero dinero. Que está vinculado al logro de los objetivos de DEI. No sé qué es DEI. Para aquellos que recién se están dando cuenta, el DEI no tiene nada que ver con la fabricación de seguridad de los aviones. Entonces, bueno, lo que está le hemos criticando acá es que las bonificaciones de los ejecutivos de Pong está muy alta y la seguridad, a pesar de eso, pues, mal. People will die today. Mucha gente va a morir. ¿Quién es DEI? ¿Quién es DEI, güey? No sé quién es DEI. Ah, juepucha. Ah, juepucha. Este tema no lo puedo hablar. Wow. Ah, esto no lo puedo hablar. Viene ya un poquito en la parte de inclusión y este rollo. Wow. Este, esto no lo puedo hablar. Y tenemos lo siguiente. An accidente, Alaska Airplane, o sea, el accidente fue de Alaska Airlines. Esto no puede volver a pasar. Y el CEO de esta cuestión de Boeing se disculpó por el error. Y, pues, bueno, prácticamente es el accidente que te acabo de escribir. Uy, este... Bueno. Prácticamente, el tema que está abordando el InMOS no solamente son bonificaciones a los altos ejecutivos, sino que otro tema un poquito más que me acosa hablarlo en YouTube. Pero, bueno, de aquí vamos a saltar al análisis de las acciones. Eh, dame un segundito. De Boeing. Vamos a analizar rápidamente Boeing. Ticket symbol B.A. Esa estaba muy, muy disparada. Yo la estaba siguiendo hace un tiempo, hace unas semanas atrás. Recuerdo muy bien que la estaba viendo... Eh, la estaba viendo por acá cuando comenzó a romper este suelo de los 185 dólares lo rompe y se dispara de una manera absurda. De una manera muy fuerte. Y, efectivamente, pues, vino retrocediendo y tengo entendido que este gap es probablemente por la noticia que te estoy hablando. Y, bueno, entonces, prácticamente Boeing alcanzó máximos históricos después de un tiempo. No, no alcanzó máximos históricos, lo siento, disculpa. Todavía le falta harto. Todavía le falta harto. Incluso le falta superar los 276, pero se venía recuperando a un buen ritmo. Uy, pero espérate un segundito que estaba bien. Se venía recuperando a un buen ritmo. Había tenido un rally absurdamente fuerte desde mediados de octubre del año pasado. En ese rally, imagínate, tuvo apenas uno que otro día negativo. O sea, duró subiendo desde el 25 de octubre hasta el 20 de diciembre. Nada más y nada menos que dos meses subiendo. En donde tuvo aproximadamente tres, seis, siete días negativos. El resto de días fueron positivos. Una locura. Este rally fue muy fuerte. De un 51% hacia arriba. Y bueno, desde ese rally hasta el punto que nos encontramos, ha caído nada más y nada menos que aproximadamente un 14% o 15%. Entonces la cuestión es que, hombre, está interesante. Algo arriesgado. No es que yo haya así como que está super guau, ¿no? Porque pues con toda la polémica que está aquí Boeing, que está como algo arriesgado. Dame un segundito. Que está algo lento el compo. Aguárdame. Ok, entonces. ¿Qué es lo que pasó? Aquí se generó un gap entre los 243 y los 228 dólares. Entonces la cuestión es que, bueno, quién sabe. Tal vez, solo tal vez, podamos pensar en este ejercicio de que... ¿Qué pasa si con este doji es una señal de cambio de dirección? Entonces tenemos un doji, una estrella en la mañana acá, confirmado con el día de hoy. ¿Qué pasa si comienza a romper otra vez este gap e intenta llenar este gap? Entonces digo, bueno, pues sería interesante, ¿no? Y me llama la atención analizarlo porque es nada más y nada menos que un 6% hacia arriba. Bueno, entonces pues yo digo, bueno, quién sabe, pues si nos podemos exponer porque... O sea, podemos hacer lo siguiente. Dame un segundito. ¿Dónde estás? Oigan, ¿dónde está la herramienta del ratio ganancia-perdida? ¿Qué se me perdió? 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 Wey. Long position. Entonces digamos que entramos, por ejemplo, en el post-marcado que está casi en 228 dólares. Por ejemplo, pongámoslo por acá. 228 por acá. Listo. Entonces tenemos, digamos que llenamos el gap con 6.5% hacia arriba. Y ponemos un stop en esta partecita. Listo. Perfecto. Con un 2%. Entonces es un ratio interesante. Es un ratio 3 a 1. Entonces, sí. Está chévere. Está chévere, ¿no? Está interesante. Muy arriesgado. Eso sí, sí lo acepto. Está súper arriesgada por... O sea, técnicamente sí. Principalmente fundamental por las noticias. Sí está arriesgada. Hay que aceptarlo. Entonces, no hay recomendación de inversión. Nada que lo que te digo acá. Recuerda, pues, un like siempre ayuda al video. Un like. Deja un like. Y escriba un comentario sobre una acción que quieras que analicemos. También en la descripción de este video, en el enlace de Telegram. Puedes hacer clic para aprender más sobre cómo invertir en bolsa. Enlace de WhatsApp. Y bueno, aquí tenemos la cuestión. Aquí tenemos como el juego esta de la consolidación. Pero la cosa es que no está muy claro lo que quiera hacer esta cosa. Pongámoslo en 5 minutos a ver si puedo encontrar algo interesante. Aunque sea porque pueda hablar. Efectivamente aquí tenemos el suelo. Listo. Y no. No encuentro así como que diga. Uy. Mira esto, güey. O sea, lo mejor es que. Y el problema es que si nos esperamos mucho a que suba. Y confirme, por ejemplo, rompimiento de este techo. Es 234 dólares. Es demasiado hacia arriba. Es mucho. Es mucho hacia arriba. Entonces es como que, no sé. Pero sería bueno confirmar que esto no sea una bear flag. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tendencia alcista. Que la podemos rescatar con el día hoy y de ayer. Y si, pues puede ser una pauta. Puede ser un parámetro. Y a través de esta tendencia alcista. Podemos tal vez marcar una tendencia bajista por acá. Estaba acercándonos. Que la acción subió harto el día de hoy. Y después tuvo un retroceso cerrando el mercado. No queda bien. Ahí ya estoy inventando mucho, güey. Y nada. El problema acá es que el punto de verificación que rompas esto. Que rompa acá. Está muy lejos. Y ya cuando estamos muy lejos. Es como que perdemos mucho ratio ganancia-beneficio. Tenemos esa tendencia alcista. Pero no sé por dónde más aportarle más. Pero me llama la atención. No me llama la atención. Solamente en un tema de como. ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué pasa. Analicemos esta acción. Pero no creo que la haya invertido. Porque es algo arriesgado. Pero bueno. Te la dejo ahí. A ver qué opinas. Vamos a ver qué pasa. Un fuerte abrazo. Y nos vemos a la próxima. Va. Chau, chau. Bye.